¡Suscríbete al canal! En cuanto a lo que nos atañe, en cuanto a la tecnología, él está platicando que él utiliza mucho un software que se llama Ableton Live para, digamos, mezclar todas sus rolas, mezclar toda su música y de esa manera realizar varios de los remixes que puedes encontrar a través de esos medios sociales. Todo hoy también fue parte de la disquera Universal, también menciona que estuvo ahí, digamos, echándole muchos kilos a lo que es el mejor, se le conoce como el reggaetón, que para algunos es el reggaetón. Pero bueno, todo hoy estuvo ahí y ahora dice que está como haciendo otras ondas, una música, un señor 100% mexicano que le llama Tribal Huarachero. Sé que ha sido varias cosas, esperemos nos muestre algo de lo que está haciendo y bueno, para que yo te pueda mostrar también un videíto de todo esto. Yo soy Luis G.G. y seguimos aquí en Aldea Digital número 3. Tocar un pedacito nada más de la versión original para que escuchen y vayamos al remix para que vean qué onda. Tú sabes que te quiero, con todo el corazón, que todo lo que digo ahora, lo digo con dolor. Bueno, ya, ok, entonces. Con todo el corazón, que todo lo que digo ahora, lo digo con dolor. Porque a pesar de todo, no te puedo olvidar, y aún así prefiero dar mi amor, en el fondo del mar. Tú sabes que no eres, y no dejes que no voy llorar, el día que te pedí, el día que te pedí.